Hola amigos de Caliente Casino, yo soy Maleja Londoño. ¿Sabías que en sus orígenes los casinos de Las Vegas y de Estados Unidos estuvieron asociados con la mafia? Fenómeno que finalmente pereció en algo lícito. Foxy Seagull es un personaje clave que surgió en estos inicios. Acompáñanos a conocer su historia. Nació en 1906, fue uno de los gánsteres más famosos de su tiempo, pero su legado está profundamente ligado a la creación de Las Vegas como el destino de casinos que conocemos hoy. Seagull comenzó su carrera en el mundo del crimen organizado en Nueva York, pero fue en los años 40 cuando se trasladó a California y vio una oportunidad única en Las Vegas. Convertir el desierto en un oasis de lujo y apuestas. En 1946, Foxy invirtió en el Flamingo Hotel un proyecto ambicioso que buscaba atraer a los ricos y famosos, aunque al principio fue un fracaso financiero, el Flamingo se convirtió en el primer resort de lujo en Las Vegas. Seagull tenía una visión clara, combinar el juego con entretenimiento de clase mundial, algo que transformó para siempre el futuro de Las Vegas. Su sueño era hacer de la ciudad un destino para turistas de todas partes. Aunque Foxy Seagull fue asesinado en 1947, su legado perdura. El éxito del Flamingo allanó el camino para la explosión de casinos y resorts en Las Vegas, consolidando la ciudad como la capital mundial del entretenimiento y el juego. Hoy su nombre es sinónimo de la transición de Las Vegas de un simple pueblo en el desierto a la mesa del juego que es en la actualidad. Foxy fue el hombre que vio el potencial de su sueño y lo hizo realidad. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse al canal de Caliente Casino y darle like a este video para más historias fascinantes del mundo de los casinos. ¡Nos vemos pronto!